Cuando fui mamá sentí esta necesidad de hacer algo por mis hijos, de que les estaba dando la mejor opción posible. Nuestros niños nos llegan a nosotros ávidos de conocimiento, listos para aprender y para absorber todo lo que nosotros podemos inculcar. Volver a llegar con alegría a meter las manos a la tierra nos ha dado una oportunidad de sanar.